Felices Si conmigo vas Si le soy fiel Conmigo estarás No temeré Si conmigo vas Si le soy fiel Conmigo estarás Felices Los de corazón escuro Porque ellos Verán al Señor Felices Los que son Como los niños Porque de ellos Es el reino de Dios No temeré Si conmigo vas Si le soy fiel Conmigo estarás No temeré Si conmigo vas Si le soy fiel Conmigo estarás No temeré No temeré No temeré No temeré Si conmigo vas Si le soy fiel Si le soy fiel Conmigo estarás No temeré No temeré No temeré Si le soy fiel Si le soy fiel No temeré Si le soy fiel